Fuerte en cuanto a lo emocionante en lo que ha sido la movilización cuando fueron desde Azul partiendo, pasando por todas las distintas localidades y llegando al Ministerio de Defensa. Mucho apoyo. Sí, bueno, primero déjame mandarle un saludo a todos los compañeros de FAN Azul, a todos los que han trabajado en la fábrica, y bueno, a ellos hoy no solamente es nuestra lucha, digamos que hoy estamos fuera de la fábrica, un especial abrazo a los que han, digamos, durante muchos años, durante 70 años han pasado 3 generaciones en la fábrica y a ellos nos debemos. Y en lo segundo, lo que comentaba recién, parecíamos un equipo de fútbol. Era Del Bonis cuando salió campeón, era comedia por lo triste de la situación que estamos viviendo, lo emocionante de la gente que no conocíamos y agitaba bandera de FAN Azul y gente llorando, gente mayor llorando. Pero, digo, fabricaciones militares es, hoy la industria nacional está en peligro, pero bueno, dale, me querés hacer una pregunta. Sí, se ve reflejado en nuestra ciudad con FAN Azul, todo lo que es fabricaciones militares. Pero en todo lo que ha sido el viaje, muchas muestras de afecto, un paro que ha realizado ATE con movilización, pasando por Richier y luego yendo al Ministerio de Defensa. Es un poco, obviamente, les da fuerzas a ustedes para continuar en esta lucha. Ni hablar, no, obviamente que nos da fuerza, digo, todo el apoyo emocional que nosotros estamos recibiendo, llámese desde la CAMPE, acá en la ciudad, al lado del municipio o en el mismo municipio, gente que por ahí no preveíamos que iba a ser así. Gente que pasa a dejarte una docena de media luna, gente que pasa a dejarte un kilo de banana, gente que te lleva agua, gente que te lleva gaseosa, gente que te lleva para comer. La verdad que es muy emocionante y también para nosotros esto es algo muy nuevo, porque tener que estar organizando todo esto, digo, desde los cortes de ruta, viajar, digo, los chicos que están hoy en los que son de la Junta Interna del Sindicato, tener que estar organizando todo esto, digo, de las comidas, de los viajes, de los cortes de ruta, un montón de cosas a las que nosotros no estamos aún preparados. Lo que sí, lo que estamos preparados es para seguir sosteniendo esta lucha y esta lucha, digo, nosotros solo no la estamos haciendo, digo, la está haciendo la comunidad azul. Recordemos, digo, por qué nos está pasando esto, es, digamos, porque la fábrica tiene 74 años en la fábrica, no solamente se trata de que nosotros nos hemos quedado sin trabajo, sino que están cerrando un emblema de la ciudad, la ciudad azul ha generado un sentido de pertenencia muy grande con FAN Azul, esto ya trascienda a los gobiernos. Exacto. FAN Azul no es ni del kirchnerismo, no es del peronismo, no es del macrismo, tampoco es de Bertelis. Por eso nosotros vamos a seguir sosteniendo esta lucha con más fuerza, obviamente, vamos a endurecer, después en la asamblea se dirá qué pasos a seguir, pero lejos está de abandonarla. Nosotros sabemos muy bien que atrás de todo esto hay una decisión política muy fuerte del gobierno nacional, muy fuerte del gobierno provincial y con la alineación del intendente de la ciudad azul. Digo, porque el intendente ganó no solamente que ganó con el Frente para la Victoria, sino que a los pocos meses, no recuerdo bien, se pasó Cambiemos. Y pasarse a las filas de Cambiemos, lejos yo de hacer el partidismo político, Cambiemos hoy representa no solamente lo que es la ciudad azul, sino en todo el país ajuste para los trabajadores. Digo, ayer leía un poco lo que le había, para mí es todo zaraza, yo soy docente también, con mucha humildad lo estoy diciendo, cuando lo escuchaba el intendente ayer que salía con, creo que un Campbell, y yo le había dicho a un compañero, le digo, mirá, fíjate que van a salir a hablar del déficit, bueno, salieron hablando de un déficit de 2.500 millones de pesos, y eso es mentira. Es mentira cuando vos asumís un modelo económico que va a contramano de lo que era la industria nacional. Yo te voy a mostrar, ¿hay una cámara acá si puedo? Sí, 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 tenemos acá a la 1. Bien, ¿cuál es la 1? La 1 es esta de acá, primero. Mirá, yo te voy a mostrar, ¿por qué ellos hablan del déficit? Sí. El Estado Nacional, ¿sí? Es el que a nosotros nos provee de las materias primas. Sí. Tan sencillo como es. Ahí está. Acá tenemos las fabricaciones militares. Si el Estado Nacional a nosotros no nos provee de las materias primas para nosotros fabricar, ¿sí? Transformar esa materia para producir y transformarla en producto manufacturado, nosotros no nos podemos expandir al mercado. Lo que han hecho durante 2 años el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial y el Gobierno Municipal, es no comprar las materias primas. O si se quiere producir a un muy bajo porcentaje. Por eso en un momento también era una de las excusas. Mucho personal que no trabaja todo lo que tendría que trabajar. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Vos, ahogándote acá, todo el personal de fabricaciones militares, que tenía otro rol, no sólo en lo que es el consumo interno para lo que son las mineras y los productos para la defensa, sino que además estoqueaba producto. Fan Azul es la fábrica con más alta capacidad productiva. Si se quiere, hasta es similar con Río Tercero. Nosotros tenemos plantas de proyectiles de grueso calibre, productos para la minería y demás. Entonces, durante 2 años el Gobierno dejó de comprar las materias primas. Obviamente que el discurso de ellos, para que la sociedad lo agarre, era, somos todos pagos. Un alineamiento del pensamiento del Gobierno actual. O de la cámpora. O de la cámpora, claro. Que todos los estatales no hacemos nada. Entonces, obviamente que nosotros vamos acá, se va a producir una tensión en nuestro reclamo. De hecho, si ustedes pueden buscar, pueden googlear todas las movilizaciones que nosotros hemos hecho en la Ciudad Azul, que éramos pocos. Nosotros, digamos, viendo que la situación se encaminaba a esto. Digo, yo por ahí cortaba pasto en vez de producir. Digo, muchos compañeros estaban haciendo tareas que no eran, digamos, habituales. Yo digo, esto lo hago, lo pongo acá para que la sociedad entienda que, digo, cuál es el discurso de ellos. Ayer Bertelis, cuando sale de la reunión, habla, siguen hablando del déficit. Siguen hablando del déficit. Cuando vos tenés un modelo económico que no apunta a la, digamos, a la industria nacional, lo que hacen es abrir las importaciones, ¿sí? Abrir las importaciones, Argentina hoy abre las importaciones y ese producto que nosotros hacemos, las dinamitas, las emulsiones, los productos para la artillería, del ejército, de la aviación, no es que se van a dejar de fabricar. Se lo van a comprar a otros países.